Este barrio tiene 52 viviendas, 3 de las cuales están previstas para familias con discapacidad, adaptadas y tienen prácticamente todos los servicios necesarios para darles una buena calidad de vida a las familias que hoy van a adquirir su vivienda. Hace tiempo justamente que se había iniciado con esta obra, ¿en qué porcentaje más o menos la retomaron y han podido concluir? Y esta en un porcentaje de 60% más o menos de avance. Bien, bueno, ¿cuántas viviendas van aproximadamente? Se propusieron unas mil o por las 600 más o menos. 500 viviendas, con esta, con la de hoy, llevamos ya casi 500 viviendas entregadas, cumpliendo con el compromiso del gobernador de entregar mil viviendas para este año. Bien, bueno, ¿cuáles ya tienen en mente? ¿Cuáles siguen más o menos? La próxima es Teúl en 25 de mayo. ¡Suscríbete al canal!